En la época en que había paz, no había bombas, y quiero empezar por explicar que en Palestina usan fórmulas al contar, igual que en Puerto Rico, que aquí usamos, había una vez y dos son tres, y allí se pregunta al iniciar, ¿dormir o contar? Y ustedes me contestan, contar, exactamente. Y igual que el cuento de Juan Bobo con Yoja, el parecido, voy a contar un cuento que probablemente ustedes encuentren la relación con un cuento que se cuenta en Puerto Rico. Pues esta era una gallina que, exactamente como decía Wanda, en ese clima árido, en ese clima húmedo, además que nosotros conocemos también aquí, ¿verdad? Sale un buen día a pasear y va a disfrutar de los eucaliptos, y va a disfrutar de la sombra de los pinos, y va a disfrutar de los olivos. Y pasea, y pasea, y busca, y mira, contenta, porque había tanta sombra y había tanto fresco, y de pronto en el piso encuentra una bolsita. coge la bolsita, y dentro de la bolsita hay unas semillas. Cuando mira las semillas, dice, estas semillas son de trigo. Yo las puedo sembrar, y si las cosecho puedo hacer un pan, pero esto es mucho trabajo, yo necesito a alguien que me ayude. Y camina, y se acuerda de esos tres amigos, tenía tres amigos, un perro, un gato, y una garza. Y va primero donde el perro y le dice, mira lo que yo he encontrado, estas semillas. Tú me puedes ayudar a sembrar estas semillas, porque si tú me ayudas, podemos todas después disfrutar de un pan que yo puedo cocinar. Y el perro le dice, no, 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 no. Yo no quiero sembrar. Yo tengo que estar siempre al lado de mi amo. Y la gallina se va, y se va, y se acerca al gato y le dice, ¿tú me quieres ayudar a sembrar? Y el gato le dice, yo no voy a sembrar, porque yo me tengo que bañar. Y la gallina sigue su camino y se encuentra con la garza, y le dice, mira lo que yo he encontrado, ayúdame. Y la garza le dice, no, conmigo no cuente, yo tengo que mirar el horizonte. Y la gallina coge sus semillas y se va, y dice, bueno, bueno, esto es mucho trabajo, pero lo voy a hacer yo. Y va y siembra sus semillas, y espera el tiempo, y cuando el tiempo pasa, que brotan, dice, bueno, ahora es el tiempo de la cosecha. Seguramente, cuando mis amigos vean esto, me van a ayudar, porque esto es una cosecha hermosa. Así que voy de nuevo, y voy donde el balón del perro, y le dice, mira, mira la cosecha, ayúdame, ayúdame a recogerla, para que podamos hacer un pan entre todos y disfrutarlo. Y el perro le dice, no, ya yo te dije, que yo no, no, siempre la cosecho, porque yo tengo que estar donde está mía. Bueno, pues se va donde el gato, y le dice, mira, pero mira la cosecha, mira la que linda está, yo la sembré sola, y mira que hermosa está, ayúdame a recogerla, para hacer el pan. Y el gato le dice, que es lo que tú no entiendes de lo que yo te dije, yo siembro mi cosecho, yo tengo que bañarme. Una gallina, se va donde la garza, y le pregunta, le dice, mira, mira la cosecha, ayúdame, no me ha querido ayudar el perro, no me ha querido ayudar el gato, ayúdame tú. No, yo te dije que conmigo, no puedes contar, yo no voy ni a sembrar, ni a cosechar, yo tengo que estar mirando el horizonte. Así que, finalmente la gallina hace su trabajo, recoge la siembra, y se da cuenta que está en la última etapa, tiene que moler, tiene que amasar, hacer su masa. Y dice, bueno, yo creo que quizá ahora sí me ayuda, porque ya está tan cerca el momento de hacer el pan, y ya el trabajo más fuerte yo lo hice, que fue sembrar, que fue cosechar. Así que probablemente ahora sí me ayude. Y va donde el perro y le dice, pero es que tú eres loca, tú no entiendes lo que yo te dije, yo no voy ni a sembrar, ni a cosechar, ni a amasar, ni hornear. Se va donde el gato, y le dice al gato, esto es ya lo último, ya estamos a punto de poder saborear el pan. Y le dice el gato, no, porque es que yo te dije, que yo ni siembro, ni cosecho, ni amaso, ni horneo, conmigo no puedes contar. Finalmente va donde la garza, y le hace el mismo cuento, y la garza le dice, no molestes más, yo no voy a hacer eso. Bueno, finalmente entonces la gallina dice, bueno pues, ni modo, nadie me ayuda, yo me voy. Y se va, y muele el grano, y amasa, y le echa aceite, y le echa agua, y le echa sal, y azúcar, y levadura. Y alza esa masa, preciosa, y la pone en el horno, en las paredes del horno, y se sienta esperando. Y entonces empieza ese olor, ese olor de panadería que todos nosotros conocemos. Todo el mundo sabe lo que es ese olor tan rico, del pan horneado. Y sale ese olor, y sale ese olor, y de pronto, el gato, el perro, y la garza, se encuentran en el mismo sitio. Y se miran, y ese olor, ese olor, ese olor sale del horno de la gallina. Y se van al horno, y se paran frente al horno de la gallina, y le dicen a la gallina, ¿qué es lo que tú nos has cocinado? Esa cosa tan rica que huele ahí, ¿qué es lo que tú nos has cocinado? Y la gallina se cuadra, y les dice, ¿cómo es posible que a ustedes se les ocurra venir a preguntarme a mí, ¿qué yo he cocinado? Tanto tiempo que llevo yo detrás de ustedes, pidiendo la ayuda de ustedes, que no. Y ahora ustedes vienen, a decirle que yo les dé de lo que yo cociné. Pero la gallina se detiene, y piensa, y dice, es muy justo que yo les dé de este pan, porque yo hice todo, a mí nadie me ayudó. Pero para que ustedes aprendan, es una próxima vez que ustedes aprendan qué importante es que todos cosechemos la tierra, que todos trabajemos en paz. Y Dios, yo les voy a dar un pedazo de ese pan. Así, la próxima vez, ustedes nunca se les va a olvidar, después que lo prueben, nunca se les va a olvidar la importancia de la solidaridad. Y cuando el perro probó el pan, soñaba que estaba nadando en el Mediterráneo. Y cuando el gato probó el pan, vio las estrellas. Y cuando la garza probó el pan, pensaba que estaba soñando bajo el fragante árbol del eucalipto. Este es mi cuento, ya lo he contado, en sus manos quedan. Gracias.